Aquí tienes 5 cosas que pueden sucederle a tu cuerpo cuando no bebes suficiente agua. 1. Envejecimiento de la piel, la falta de hidratación, junto con una dieta desequilibrada, puede contribuir al envejecimiento prematuro de la piel. Esto se manifiesta en forma de arrugas más notables y un deterioro en el aspecto y la textura de la piel. 2. Dificultad para bajar de peso, aunque el agua en sí misma no tiene propiedades adelgazantes, beber la cantidad adecuada puede ayudar a reducir la acumulación de peso no deseado. La hidratación adecuada es esencial para el funcionamiento óptimo del metabolismo. 3. Dolor en las articulaciones, las articulaciones están compuestas en su mayoría de agua, por lo que la falta de hidratación puede llevar a molestias en estas áreas. Mantenerse hidratado es importante para la salud de las articulaciones. 4. Ojos secos, la falta de agua puede llevar a la sequedad ocular, lo que puede resultar en irritación y enrojecimiento de los ojos. Mantenerse hidratado es fundamental para mantener la lubricación adecuada de los ojos. 5. Orina más oscura, la orina normalmente debe ser de color amarillo claro o casi transparente. Si notas que tu orina es más oscura, incluso con un tinte parecido al del té, puede ser un signo de deshidratación. Para mantener un buen consumo de agua, aquí tienes algunos consejos. 1. Lleva un termo contigo, mantén un termo de agua contigo durante el día para recordarte beber con regularidad. 2. Agrega sabor, si te resulta difícil beber agua debido a su falta de sabor, puedes cortar algunas de tus frutas favoritas y mezclarlas con agua para darle un toque de sabor. 3. Refrigera esta mezcla para hacerla más agradable. 3. Utiliza tecnología, puedes usar aplicaciones con recordatorios o configurar alarmas en tu teléfono para recordarte cuando es hora de hidratarte. Recuerda que mantenerse adecuadamente hidratado es esencial para la salud general de tu cuerpo y puede prevenir una serie de problemas, desde la sequedad de la piel hasta molestias en las articulaciones. ¡Gracias!